La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, logró dar un contundente golpe al Grupo Armado Organizado ELN con la destrucción de un laboratorio ubicado en el municipio de Tibú. En el operativo se logró la incautación de clorhidrato de cocaína y por lo menos 885 kilogramos de insumos sólidos y 9.221 galones de insumos líquidos para el procesamiento del alcaloide. Información de inteligencia permitió establecer que esta estructura pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, afectando de manera considerable sus finanzas, pues el laboratorio estaría en la capacidad de producir dos toneladas y media de cocaína al mes y el alcaloide estaba evaluado en la suma de 2.451 millones de pesos. Se le ha dado la instrucción a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional para que con la incautación, la ubicación de este laboratorio, inicie los procesos de investigación para imputar cargos por narcotráfico a los cabecillas delincuenciales de esta organización delincuencial narcotraficante por narcotráfico y que se hagan los pedidos internacionales con las agencias de otros países en el ánimo de generar la cooperación, reitero, por narcotráfico contra el ELN. Este resultado se logra en el marco de la Estrategia Integral contra el Narcotráfico liderada por el Ejército y la Policía Nacional.